Hola, ahora te quiero presentar una planta que en alemán se llama Wein, que quiere decir vino. Y fíjate, está todo hasta la parte de arriba. Ahora estamos todavía pues en verano, entonces está verde, mira. Y en esta parte de acá está el fruto, que son las uvas. Entonces, acá están verdes, todavía no han salido toda esta parte. Pero acá el tema es esta decoración en esta casa, porque solamente dura unos cuantos meses. Porque lamentablemente con el tema de la lluvia, del frío, esto inmediatamente se muere. Así que te lo quiero mostrar. Fíjate por acá atrás, desde acá. Desde acá atrás, a ver, yo te lo voy a mostrar. Mira. Mira la naturaleza, cómo hace que vaya trepando. Y en algún momento te lo mostraré cuando ya se muera totalmente. Es un tiempo nada más. Este es el famoso arbusto que se llama Wein, donde con el fruto se prepara el vino. Bueno, nosotros en el Perú lo llamamos la parra, donde salen las uvas. Y este es el tamaño original, se puede decir, pequeñito, ¿no? Ya las otras son más grandes porque ya viene con un tema más de biología y las agrandan, ¿no? Que las hacen ya, que no es el tamaño natural. Bueno, ya conociste algo más de acá de Hamburgo y cómo se puede incluso decorar una casa con esta hermosa planta. Fíjense.